Sí, vamos a darle el uso de la palabra a la Comisión de Control Interno para su última pregunta. Yo estoy un poco sorprendida porque funcionaba, siquiera hay una oficina de control interno. Había una oficina de control interno con un... claro. ¿Y tuvo alguna actuación frente al T cuando se determinó que las cartas fianzas eran falsas? No, estaba la propia Contraloría. Había justo una comisión de la Contraloría que es la que emite el informe. Sí, había una comisión de la Contraloría, no ese tema lo había... ¿Y los procedimientos que ustedes tuvieron, administrativos y de los organigramas que nos ha dicho usted, el flujograma de procedimientos, eran los mismos que se han mantenido durante la gestión del señor Curi que en la gestión del señor Moreno o eran distintos? Yo no he trabajado con el señor Moreno. No, me refiero, en el caso del señor Curi, ¿eran procedimientos distintos o no? No, yo puedo hablarle de los procedimientos que implementamos nosotros que era del... de, ¿cómo se llama?, del 2007 al 2010, pero más allá, no sé qué, ellos sí cambiaron la mitología. Un poco difícil por el tema del CIAF, ¿no? Entonces, en las firmas que usted hacía como responsable del área de administración, usted no observó ningún tipo de irregularidades, aun cuando estas existieron. No, no sé. Usted dice que la responsabilidad era de los gerentes que directamente hacían las autorizaciones y que usted solamente firmaba los balances. A pesar de la pregunta que le están haciendo... No tiene nada que ver un balance con... Entiendo, pero me refiero, usted no tuvo ningún tipo de responsabilidad frente al tema de las cartas fianzas. No, ninguna, tampoco. Es más, en el informe que tienen ahí... Y entonces, ¿por qué lo han comprendido en el proceso de la Contraloría? A ver, porque... A ver, lo comenté al comienzo. Este, era el... A ver, lo que observa la Contraloría no es el tema de las cartas fianzas. Lo que observa la Contraloría General de la República es el descuento que se debió a derecho de las cartas de interés. Ese es el tema. Ese es el tema de lo que estamos siendo investigados. ¿Y por qué no se hizo el descuento? Hay que preguntarle a la Gerencia de Infraestructura qué era lo que hacían las valorizaciones. Yo no hago las valorizaciones. Si yo los hubiese hecho y hubiese salido, tenga la seguridad que por 5.000 o 10.000 soles, no voy a poner toda mi reputación en juego. O sea, no lo voy a hacer. Gracias, Presidente. Se agradece al señor Sosa su presencia y se le invita a agradecer cuando lo cree pertinente. Siendo 10 y 52 minutos, se levanta la sesión. Muy amable. Se levanta la sesión de la Comisión Investigadora Multipartidaria encargada de investigar las presuntas irregularidades y posibles actos de corrupción en el gobierno regional del Callao. Una sesión ordinaria liderada por el congresista Percy Alcalá. Hemos podido escuchar en torno a los diferentes temas que son investigados. El exgerente general del gobierno regional del Callao, Fernando Gordillo Tordoya, se presentó ante esta comisión para presentar su testimonio y pues dijo que de las diversas acciones y decisiones realizadas durante su gestión también pues tienen que ver en torno a los procesos que se dieron en aquel momento. Él respondió a las diferentes preguntas e interrogantes de los parlamentarios como son los procesos de selección y obras viales realizadas en el Callao por más de 15 millones de soles, así como también la remodelación de los tres últimos pisos del hospital Daniel Alcides Carrión, entre otras obras de infraestructura. Vamos a esta hora, señor director, a continuar con nuestra programación 10 de la mañana con 55 minutos.